A la familia que finalmente están con uno permanentemente en las buenas, en las malas, comprenden. Y a ellos les dieron la arepa, el collar de la arepa, es que eso realmente se lo dan muy poquitas veces a muchas personas. Uno trata de hacer los cambios para mejorar y que las funciones y las tareas se cumplan hasta el minuto 94. Y a ellos les dieron la arepa, el collar de la arepa, es que eso realmente se lo dan muy poquitas veces a muchas personas. Es cierta, aunque sabíamos que el estado era delicado. Críticos. Hoy tristemente tenemos que decir que lo que se esperaba en el diagnóstico de los médicos se ha cumplido y ya no contamos hoy con Pedro Sarmiento. ¿Qué decir de Pedro? Lo que voy a decir, lo voy a decir y puede sonar incómodo para mucha gente. No sé si para el entorno de Pedro Sarmiento. Lo único que puedo manifestar es el que fueron más sus martirios que sus satisfacciones. Fueron más los dolores que la alegría que normalmente el hincha expresa, como lo hicieron los del Medellín y el Deportivo Cali cuando consiguieron títulos con Pedro Sarmiento, como lo hizo la hinchada de Nacional y de América de Cali con los títulos de Pedro como jugador. Pero detrás de la partida de Pedro hay un dolor que no va a cicatrizar nunca. Lo que voy a decir, lo voy a decir porque están dentro de la reserva de la confidencialidad de dos amigos que se sientan y charlan un día cualquiera sobre un proyecto literario. Pedro, en el viaje que sostuvimos como integrante del gol del Caracol por Seúl y por Tokio, tuvo un paréntesis dentro de ese día a día que nos hace que abordemos cada jornada con una gran dinámica, que vamos allí, que el entrenamiento, que esté lo otro, que los credenciales, etcétera, etcétera. Pero tuvimos un rato para poder conversar y conversar sobre temas más de la vida. Y Pedro me había dicho que quería escribir un libro. Y que en su libro, testimoniar todo lo que sufrió en esa maldita guerra de carteles, en la que se destrozaron Cali y Medellín, o Medellín y Cali, no importa el orden, porque fue una guerra de carteles. Y dentro de esa guerra de carteles hubo personas inocentes que quedaron atrapadas. Y entre ellas, Pedro. Y con una frialdad, porque es difícil contar esas cosas. Con una frialdad impresionante, Pedro nos compartió sus dolores. Por eso es que quería escribir un libro. Dejar en un documento el dolor, marcar ese dolor, que producto de las circunstancias, simplemente de haber sido jugador de fútbol de un equipo que pertenecía a uno de los protagonistas de la guerra, había llevado a que lo secuestraran, porque él estuvo secuestrado. Lo tuvieron en la hacienda Nápoles, le hicieron un juicio, lo torturaron, salió descalzo a tomar un bus, cuando en algún momento, porque los milagros ocurren, los milagros ocurren, cuando en algún momento llegó uno de los pistoleros, que lo tenían y dijo, no, este no debe nada. Y lo dejan ir y Pedro descalzo sale y se monta en un bus y llega a Medellín y en Medellín inmediatamente se va a reunirse con su esposa y con sus hijas, sus hijos, en la ciudad de Cali. Él quería contar todo eso. Él quería contarlo. No sabía uno entender si era una profilaxis que se iba a hacer, si de pronto iba a sanar un poquitico su alma en ese sentido, porque él no tenía cargos de conciencia. Nadie tiene cargos de conciencia cuando se es víctima. Y él era una víctima. Y producto de ese hecho, de ese milagro, se va a Cali y vuelven y lo llaman y le dicen que se presente. Y por lo que me contó Pedro, en las deliberaciones familiares se dijo, no, 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 no se presente porque te van a matar. No se presentó, pero tristemente, al no presentarse, porque sabía que lo iban a matar y él quería presentarse porque quería proteger su familia, en el consenso familiar se determinó que se quedara donde estaba. Consecuencia, desapareció un cuñado, y le asesinaron los suegros. Él quería hablar de todo eso. Se los confieso, con el dolor en el alma, con escalofrío, que lo único que yo le dije, Pedro, haga un inventario de esos personajes, cuántos están vivos. Y en ese momento contabilizamos tres que están vivos. Aplace la idea del libro, Pedro. No escriba el libro, porque será reabrir nuevamente la puerta de la muerte. Y aguantó. La última vez que conversé con él, le dije, ¿cómo va lo del libro? Porque ya había fallecido Popeye, que era uno de los protagonistas. Y me dijo, lo sigo pensando, pero estoy pensando más en lo que hablamos en aquella oportunidad en Seúl. por eso les digo que lo de Pedro, y ese es el dolor que uno siente, lo de Pedro era más tristezas, dolores, angustias, no cargos de conciencia, ningún cargo de conciencia, porque insisto, las víctimas no tienen por qué tener cargos de conciencia. Pero él quería que se supiera de su dolor, pero lo quería contar a su manera, con pelos y detalles. ¿Cómo le daban con las cachas de las pistolas? Le daban en la cara, lo torturaban y lo maltrataban. Por eso nos duele tanto hoy tener que decir que ya no está Pedro Sarmiento. Y no tengo idea, porque no tengo idea si de pronto dejó algún borrador del libro. No creo. No tengo idea si de pronto habló con algún periodista que se lo ayudara a redactar mientras tanto. Tampoco. No tengo idea si alguna editorial le firmó un contrato a Pedro Sarmiento. Lo único de lo que tengo idea es que se fue una víctima inocente como fueron todos aquellos que fallecieron en esa loca guerra entre narcotraficantes. Dos de la tarde, doce minutos. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar del tema de Pedro Sarmiento siempre con la ilusión de que lo pudiéramos mantener unos días más, pero no fue posible. Mucho de este programa tiene que ver con la salida de este mundo, algunos lo pueden llamar este mundo cruel, de un ganador en la cancha, pero un sufridor fuera del terreno de juego. Adiós, Pedro, Chao, Pedro, se nos adelantó en el camino. En algún momento nos tendremos que encontrar porque esos son los ciclos de la vida. Dos de la tarde, trece minutos, vamos a nuestro primer corte comercial y nos comunicaremos con JJ Osorio en la ciudad de Medellín que está muy pendiente de todo lo que ocurre en el velorio de un técnico campeón, un exjugador de fútbol campeón por donde se le mire. Un maestro, porque si alguna cosa tenía Pedro era la facilidad de explicar desde los papelitos hasta el pizarrón cualquier tipo de táctica. Un buen amigo, unas buenas palabras, aquí en el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo, hacemos una pausa, ya regresamos.